Música Hola que tal queridos youtubidentes Yo soy GESAB y estamos de vuelta con Mario Odyssey En el video anterior empezamos el mundo de Woodlands Creo que se llama Y vamos a continuar en la historia Nada más les quería enseñar una cosa rápido Primero sin querer le pegué al globo Y se les pusieron las lunas que teníamos hasta ahorita Colectadas Pero les quería enseñar que aquí adentro Está el closet Donde te puedes cambiar de ropa Porque ya ves que la tienda no tenía Y la vez pasada no sabía dónde cambiarme Entonces aquí te puedes cambiar Y ya vi que el traje del científico está del nabo Miren el pelo de Goku Entonces le voy a dejar este Eventualmente los voy a comprar todos Entonces no pasa nada Entonces voy a irme directamente a donde nos quedamos Que fue aquí Vamos a hacer el modo historia Continuar con la historia Al principio de llegar hasta donde está Bowser Con los ratones Debo de ratones Los conejos esos raros Que es para acá Según yo Ay Mario subite Es este botón El que nos lleva En el que hace un camino como de plantas Oh flores Es hermosa Y luego acá hay otro ¿De dónde te llevo? ¿Qué no es para allá? A ver déjame ver primero ¿Qué hay acá? Uy Esto se cae ¿Qué hay aquí? Hay tuercas No 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 me ayudó la perspectiva Me revés hasta acá Uy A ver Qué pendejo Pues si puedo avanzar a Cappy Uy Qué pensito Se me olvida Listo ya Y acá atrás no hay nada No Es que hay varias Cosas ¿Cómo sé para dónde es? Ah Hay una luna aquí Crack nut On the crumbling tower ¿Y esto qué? Un camino Ay me mató una Se está quitando el camino Otra vez Que la fregada hombre A ver ahora sí Ah ya Que se me vaya Pues lo hice chafísimo Pero bueno Al menos no me morí Sigamos este camino Se va como hacia abajo Tapa del camino como de Flores y ramas ¿Qué hay aquí? Otra vez Otro botón Pero primero quiero ver ¿Qué hay acá? ¿Habrá algo divertido? Nope No hay nada Ay tengo que estar Aquí está Ay no Usáelo Me imagino que lo tengo que usar Pues si no estaría aquí Ah Ajá Strasher leg ¿Vas a ser? No Not planted In the tower Ay pero ya se me fue el camino Ah vuelve a salir Ay ahí están estas Estira tenso Ahí llego ¿Me tengo que subir en este? Me lo he hecho No se fue la voz Sí Sí Eh re corazón Qué bueno Porque como Como que no ando tan Bueno ahí Me he hecho los controles Dale camino Listo Paso por debajo de la cosa Otra más Strashing your legs Ah esa es la que salió Donde dijo el cotorro ese Oh my god Yo sigo un malo A ver como es Va a ser otro campirano Seguro Ah estoy estoy empezando a matar Tú le echamos We stand in this wall Red book All ready No I want to just cram So we can grab the rest of the flowers As well Maybe I'll just can just cram Oh esto crece Ay Esto se ve Ok ok Esto tiene que hacer Tengo que darle vuelta a esto ¿Qué tengo que hacer o qué? Se atrobo Se atrobo No entendí que tiene que hacer Pero bueno Uy Ya deja de dar vuelta a su madre Oh shit Ya me voy a morir ¿Cómo? No entiendo Es que no entiendo Porque a veces le puedo saltar A veces no Otra más No es la más tres golpes Corazón Me urge Cae en el Qué pendejo Esto Uy Chin Caele Ay por fin La multibus Ay se queda como Todo lleno de veneno Ah mira se escapa Tananataan Multimoon Flower divs of sky heart Ya agarraron el buque Y el anillo Yeah Path to the secret flower field Ay ahora hay que ir a ese Está bien lejos Me regreso hasta acá Bueno a ver Did I see just something Land up ahead ¿Qué son estas flores? Ay mira No No me he visto estas Son nuevas No estaban antes Dicen algo diferente Los monos Ay no sabía Es como si fuera una turbina Ay Chocé Tú a ti ¿Qué te pasa? The monsters Minions must not discover The secret flower field The entrance is just ahead But we dare not attempt We need assistance No te preocupes Yo la puedo hacer Ash Quería entrar con el turbo Bueno ya ¿Qué son esos? Ah mira Esto también salió en el corto Y puedo Ah pues si puedo subir esto ¿Y cómo le hago para girar? Ah si ¿Me muero? ¿Le puedo esparar también estos? Si Muy bien ¿Qué tempré? Me dice ¡Chocé Es un poco Como ¿Enrating ¿De acuerdo? ¿¡De acuerdo?! Me supongo que me tenía que ir colgado O que no me puedo colgar así Cámara, gracias Ya Me va saltando Ay, ahí hay unas Ay, a ver, otra vez Tuercas Que lembre Super chafo mitino Ay, no Después regreso por estas monedas Digo, voy a saltar Que se matará como 10 años No pude Lo intenté como 20 veces Una vez que hay aquí arriba ¿Me puedo parar de manos aquí? Sí Ah, bandera Ah, ching The research station is crowded ¿Qué tienes? Paisings Eeeh Thanks for the charge Se están cagando energía Estos Estamos dando vueltas Ya se me quedó aquí ¿Es mi turn yet? 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 Se quedó ahí ¿Qué hay? Torres de bombas A ver ¿Y puedo saltar arriba de otro Para hacer otro arma ¿Verdad? Ajá Ah, espérense Hay que ir Tuercas Allí hay una señora Goomba A ver No, pendejo Salta arriba ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué está muy alto? ¿O qué? Señora, estoy aquí A ver Véngase Ahí está La torre Hola, preciosa Yeah Love you In the forest ruins Está bueno Estuvo bueno este Y ahí hay uno de los Ahí hay uno que De los tanques Ven aquí Ven aquí ¡Chíndale! Uy Muerte, muerte ¿Qué hay aquí? A ver Ay, ahí arriba Hay una de esas A ver Tres No hay nada más acá Noob Ah, sí Ahí es donde empecé Uy, para no caerme Ah, ya salí otra vez Ven aquí Tengo que descubrirlo todo ¿O qué? Es como que Estrategia Estrategicamente Para que Tenga un camino Ah, ya creo que sí No sube Ah, ya Ajá Ajá Uy Uy Ay, no puedo subirme Tírate, Marimanso Ahí está Yeah Behind the rock ball Oh, sí Me caí Bien, aquí está la bandera Ah, eso no es para subir Como Yoshi Una vez más Como Mario Galaxy ¿Este qué dice? In that love is to see for you Is trying to enhance your foot to see you with a flower Buena idea Pero primero Bueno Oh, está bien al Thor Ahí hay una Bien al Thor Bien alto Hay una luna Cerrada Listo Acá no hay nada Seguro a ver tuercas Cat bitch ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, eh? A ver Uh, un área secreta ¿En frente qué hay? Ah, hay una puerta ¿Qué es esto? ¿Será como otra de fuego? A ver Oh, my, god Voy a tener que estar siguiendo esto ¿Se va a caer? ¿Tengo que hacer una torre de humas? No te me vayas ¡Ajá! Yes Flower Roach Road Ridge Antes de que se desaparezca Déjame voy acá Qué miedo Me nace todos los caminos Que se empiezan a desaparecer ¿Qué onda? Uy Si te tirabas ahí Agárralas antes de que se desaparezca ¡Esta cosa! Uy Estoy tan estresado yo con esta cosa Ay, no, no voy a acercarme de la cascada esa del demonio ¿Y aquí qué? ¡Luna! Ah, sí le caí Flow Road Run Tal vez ahí había otra luna secreta En donde había una moneda Fijan que había una moneda En la cascada de veneno ¿Y ahí llegamos ahí? Ah, no Pues por ahí llegué Bueno, ahora sí vamos a A subir por la rampa esta Se me tocó mal ¿Por qué vi como algo morado? ¿Fue mi imaginación? No Se me olvidaron estas Llevo 63 de 100 A ver A ver, me toreé como en la pared Bueno Bueno, tú mejor ¿Tú qué dices? The secret flower field ahead Do not share its secret location Si lo estás compartiendo tú Vamos Ah, eso se ve sospechoso Pero déjame hago la bandera Station 7 Voy a ver algo aquí entonces ¿Qué es esto? Ah, mira Dos tuercas Y... ¿Ese qué? ¿Ese camino qué? ¿Ah? A ver, primero que veo que alguien está De aquí Y luego aquí Ajá Camino secreto ahí ¿Y algo más aquí? No Se me va a quitar este calamito Sí Sí Ah, se le quedó La ropa de explorador Ahí vamos Bueno, aquí Goomba Ah, mira una luna ahí Se queda con el Como la animación de De Primero Mario Ah Vete, Trenzo Pues yo llegué acá Pero me salté Como que me salté mucho ¿No? ¿O por aquí era? Seguro, ¿no? ¿Puedo subir por aquí? No Ah, no, sí Pero no, no Voy a contar monedas Uy, es que se me hace que voy a caer Nada más aquí Uy No me asusto Ay, me Qué madre Pero una cosa ¿Por dónde se supone que tenía que haber hijo aquí? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Muele? ¡Ajá! Ah, sí Estoy acá al mismo lugar ¿Puedo bajar aquí? Para agarrar los muertos ¿Por qué se me hace conocido ese de Donde están saliendo las bolas? Uy A ver Sí Ah, bueno, no dije Pero aquí está mi hermano De visita Pero eso es como que se me hace conocido Y ya salían en algún juego, ¿no? Ah, ya salió la luna Puedo subir Past the secret power field Ah, todavía no regreso No, no regreso Todavía no llego Nada más es el camino de en medio ¿Ya se va a abrir? Defend ¿Cómo? Tengo que defender algo Lo que más... Lo que sí Sí, lo que más... Mi hermano, yo más podemos en los juegos O defender algo O que algo te persiga O que haya tiempo A ver Hay nanita ¿Qué es un ovni? Ah, se está robando las flores ¿Y luego qué hago? Ah, ya hay un... Oh no, se está robando todas las flores ¿Y luego qué tengo? ¿Tengo que pegar en estos ojos? ¿Tengo que pegar en estos ojos? Sí, pero... ¿Tengo que pegar? Ah, es lo que estoy tratando de ver ¿Y luego qué hago o qué? ¿O le tengo que pegar de aquí así? Ah, sí Es como una flor Flowers, flowers, flowers Let's have all the flowers Don't mess with me, biped Biped, ¿qué ves? Tiene un campo de fuerza ¿Qué es eso? Ah, es una mira Yo dije, ¿qué es eso? Ya le doy otra así, güey Es que Capi por alguna razón Decidí del acento Uy Ah, sí Es que como es un sombrero así de copa Dije, lo voy a dar acento inglés Ah, ¿verdad? Está más... Bueno No le he pegado una vez Pero Está más fácil este que el conejo anterior Ah, está Muere, 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 muere Just like that A ver, ¿verdad? Uy 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 Está que estúpido Está más fácil que el otro Está más fácil que el otro Sí, es que el otro estaba más Más este... Raro Es que como que no me acostumbro a que Mario no corra Bueno, o sea, corre solo Pero no hay botón de correr Y como el último juego de acción que jugó fue el de Breath of the Wild Ahí podía correr Mario... Digo, Mario Zelda Digo Ah, tenía todo mal Ahí podía correr Link Entonces como que se esquivaba Y como que ahorita no le hago Pero bueno, ya Yes Luego en una de las lunas estaban amarillas Parecían plátanos Pero en una de las lunas son azules Como que cada mundo tiene su propio color de lunas Y sus propias monedas Estas son como tuercas Como hay como que puros robots Creo que ya tenemos suficientes lunas para irnos Meldos Flowers Tú qué bonito Ah, ese que te da tips Para ver dónde hay Power Moons No, gracias Pues ayúdame, estúpido Ya salió para escanear a mí Ay, mira ardillas Las podré poseer Vengan, estúpidas Ay, la maté Ya tendré que pegar algo con esto No, si quieres pegar tantas tantas Ah, mira No, esto ya lo había hecho Ah, es que pensé que era una luna Pero bueno, ya tengo suficientes lunas para irnos Así que ¿Dónde está la nave? Es que con los Amiibos Salió Ah, en 5 minutos puedes saber la locación de otro Más gachos que el de Luigi Pusieron así Sí, sí Ahí está el baño Sí, doy cuenta Pero bueno, esto va a ser todo para este video Entonces, muchas gracias por ver Y en el siguiente seguiremos con El mundo que sigue Que era uno de agua O algo así Entonces, nos vemos Bye Bye, Ivana Tadam